Señoras y señores, primer encuentro del circuito MTB en las lagunas 2017. Cuando me den el ok, falta un minuto, cada un minuto la salida de las categorías, cada minuto la salida de las categorías. Vamos a arrancar con Barones Elite. Bandera, cuadros, arriba. Va a comenzar oficialmente el circuito MTB en las lagunas 2017. ¡Arrancharon! ¡Les aplausos bien fuertes para la primera categoría! Parones Elite. A continuación, en 30 segundos se viene Máster A. También el comienzo oficial de la competencia, casi 10 kilómetros de recorrido del circuito. Bandera, cuadros, arriba, en manos del intendente. Va a arrancar, señoras y señores, también para la Máster A. Cuando sí lo indique el cronómetro del profesor Gustavo París y González. Miré que se cansa el intendente con la bandera arriba. Que no se me desmaye el intendente, por favor, bandera, cuadros, arriba. Va a arrancar Máster A. Barones, está todo listo. El comisario Luis Oviedo también, chequeando que todo esté bien. ¡Largo! ¡Los aplausos para Barones Máster A! Un minuto y arranca Máster B. Este es el último de un minuto. Después de esto, todo a 30 segundos. Estamos en el primer encuentro. Máster B en las lagunas. Se viene Máster B. 30 segundos y estamos arrancando. Está todo listo. En el complejo turístico Néstor Kirchner de la ciudad de Salad. Complejo municipal. Se viene Máster B. Máster B. Vendrá la bajada de bandera del señor intendente. Y va a arrancar la tercera categoría. Está casi todo listo. Al bajar la bandera, cuida el intendente. Que no le saque la cabeza a nadie. ¡Arranco Máster B! Fuerte los aplausos. Para esta categoría. Estas tres primeras categorías deberán hacer un recorrido de cuatro vueltas. Cuatro vueltas al circuito. Elite hasta 30 años. La primera que largó. La segunda de 30 a 39 años. Máster A también recorrerá cuatro vueltas. La que salió Máster B, cuatro vueltas. Y estamos en la competencia. Se viene Máster C. Promocional. Están todos parlanchines, los competidores. Pero están bajando adrenalina. ¡Larguero! De otra categoría más. Máster C. Tres vueltas. De 50 años. ¡Pero adelante! ¡Pero adelante! Se vendrá promocional. Dos vueltas. Promocional. Libre. ¡Vamos! Circuito MTB Las Lagunas 2017. ¡Arrancamos Colón! ¡Los aplausos! Comienzan a hacer el recorrido. Y ahora se viene la cicloturista. Libres. Una vuelta al recorrido del circuito de Las Lagunas. Se viene cicloturista. ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Arrancamos! 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 La bandera Cuadros en alto. ¡Arrancamos! Se viene una nueva categoría en competencia. ¡Arrancamos! 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 Las Master A recorrerán 3 vueltas Se preparan las banderas cuadros ¡Largaron! 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 ¡Ahí estamos! ¡¡En la competencia! ¡Circuito de las Lagunas! ¡Largaron! ¡Vamos! ¡Vos seguire ahí! ¡Puedes irme! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!